Para que os conozca a la gente. Yo soy Rafa. Yo soy Pablo. Soy jugador de las categorías inferiores de la Fundación Club Baloncesto Granada. ¿En qué equipo estáis? Yo estoy en el Junior B con mi entrenador Alberto. Y yo estoy en el Infantil A con Ignacio y con Samu Rodríguez. El Junior B es la Escuela Internacional de Gerencia, ¿no? Y el Infantil, Iluminando y Creando. ¿No? Bueno, y contadnos qué habéis hecho durante la cuarentena en casa. Bueno, pues un poco lo que todo el mundo. Pues liado un poquillo con el colegio y también aprovechando para hacer un poco de ejercicio. Más temas de físico y demás. Y pues ver un poco la tele y salir de vez en cuando hacer deporte. ¿Y tú, Pablo? Pues meterme en las clases y hacer las tareas de cada semana. Jugar a Play, hacer las llamadas con los equipos. Lo normal. ¿A qué juego de la Play? Al Duca. Al Duca, al Duca. Bien, bien. Oye, ¿habéis entrenado con vuestro equipo? Sí, yo sí. Irna y Samu nos mandaban cada semana una serie de ejercicios y lo hacíamos. Lo hacíamos y estaba bien. Nosotros, bueno, pues como la temporada ya había terminado y eso, pues nuestro entrenador nos dejó a principios de la cuarentena unas rutinas para hacer de físico y demás. Y es lo que hemos estado haciendo. ¿Habéis hecho alguna videollamada junto a vuestros compañeros y los entrenadores? Yo sí, yo bastante. Más o menos cada semana o cada dos semanas veíamos algún partido, lo analizábamos y lo veíamos y hablábamos sobre lo que nos gustaba y qué jugadas nos parecían buenas. Y yo, pues bueno, yo pues sobre todo con el equipo del año pasado, porque probablemente estamos juntos el año que viene y además es verdad que hemos tenido un par de videollamadas para hablar un rato y ver cómo estaban. ¿Y ya que vivís juntos, habéis aprovechado para entrenar juntos? Sí, algo hemos hecho. Sobre todo el tema del físico, algunas veces lo hemos hecho juntos, otras veces nos hemos subido a la terraza a botar un poco con balón y en la cochera a correr un rato y sí, algo juntos hemos hecho. Y además de entrenar y hacer videollamadas con vuestros compañeros para ver algún partido, ¿habéis hecho alguna otra actividad con ellos de entretenimiento, algún juego o algo? Yo sí, yo sí, hemos hecho Cajú y algún juego así más. Yo sí, ellos hacían juegos y todo eso. ¿Y qué más hecha de menos de la rutina de la temporada? Pues yo creo que sobre todo eso, el tema de la rutina, de tener una serie de entrenamientos, salir, sobre todo el tema de ver a los compañeros y echar un rato con ellos y pasártelo bien jugando, que al final es lo que te gusta de la temporada. Pues sí. Dime, Pablo. Pues eso, los partidos, el calentamiento antes de los partidos, la preparación y cosas de ese estilo. Ver a tus compañeros de equipo, a los entrenadores y eso al final se echa de menos. ¿Y cómo iba vuestro equipo en la temporada, en la liga? Pues el mío iba bien, no habíamos perdido ninguno y iba bastante bien. Bueno, a ellos les ha fastidiado porque iban para el tema del sector y a jugar la final y eso. Yo, bueno, para nosotros realmente, como yo estoy en el B, para nosotros la temporada de junio ya se había terminado, así que ya lo que estábamos haciendo era más tema de trabajo personal y para ir desarrollándonos para llegar mejor para el año que viene. Rafael y Pablo, nos han escrito esta tarde vuestros entrenadores Alberto y Samu y nos han preguntado cómo valoráis primero la temporada a nivel colectivo del equipo, cómo habéis visto a vuestros compañeros y también cómo habéis visto a vosotros esta temporada. Pues la verdad es que yo este año me he encontrado mucho mejor, la verdad, porque también el tema de estar en un B, como que Alberto nos dio mucha libertad y mucha confianza a la hora de jugar y es verdad que eso yo lo he notado, que este año como que he disfrutado más, aún no ganando más partidos. Y yo creo que el equipo estaba bien, es verdad que al principio nos costó empezar un poco porque había mucha gente nueva, porque realmente del equipo que teníamos el año pasado solo quedábamos cinco, pero después de esos primeros meses yo creo que íbamos cada vez mejor y pues al final como si estuvieran desde siempre. O sea que esta temporada la tengo muy positiva por eso, sobre todo porque he recuperado con un poco más de confianza que me ha dado Alberto y con la gente otra vez disfrutando. Pues yo la verdad es que el equipo, yo estaba muy contento con el equipo porque entrenamos todos los días a buen nivel y siempre con cualquier compañero que te pusieran un uno para uno, un dos para dos, te costaba atacarle o defenderle y te gustaba así entrenar con bastante intensidad. Yo creo que este año he estado a buen nivel individual porque además nuestros dos entrenadores nos daban muchas técnicas individuales y nos permitían hacer cosas nuevas en los entrenamientos. ¿Cuántos años lleváis en el club cada uno? Nosotros llevamos seis, desde que Carmelo se juntó con el C de Granada, pues antes estábamos allí en Carmelo con el tema del colegio y tal, y ya cuando se juntaron y demás nos vinimos aquí muy contentos, llevamos seis años. ¿Con qué edad empezaste ya a jugar al baloncesto? Pues yo empecé a los cinco, pues mi prima era entrenadora de baloncesto y un día de estos me enganchó para que probara y al final pues me he quedado. Yo sobre los siete o seis más o menos. ¿Y tú, Pablo, empezaste un poco por tu hermano o...? Sí, por mi hermano porque yo cuando él iba a entrenar pues lo veía y lo veía jugando y pues al fin y al cabo se te pega algo y quieres también estar ahí jugando. Oye, Pablo, Samu se está portando bien, ¿no? Que está escribiendo un par de comentarios, contigo se porta bien, ¿no? Sí, se porta bien con todo, la verdad. Bueno, ¿habéis visto la actividad que está planteando el club para empezar en julio o cuando se pueda? Sí. ¿Os voy a apuntar? Yo sí, yo sí. Sí, vamos, nos vemos una gran oportunidad por todo el tema este del tiempo que hemos perdido y otra vez, pues eso, que aunque sea con las medidas que se tienen que tomar, pero volver a tocar la pelota otra vez, volver a tirar y volver a hacer el ejercicio y el deporte que nos gusta. O sea que la verdad es que lo hemos visto muy bien esa medida. Sí, yo entro. Hay que decirle a Curro Cuenca que a Pablo no le van a pagar nada por esta entrevista. ¿En qué curso estáis y cómo lleváis los estudios? Yo estoy terminando el primer bachillerato y la verdad es que van bien. La verdad es que va bastante bien, lo mejor que lo puedo llevar. Yo termino ya al segundo de la ESO y la verdad es que bastante bien. El año pasado me pensaba que me iban a crujir, pero lo estoy llevando bastante bien. ¿Y sabéis lo que queréis estudiar cuando lleguéis a la universidad y ser de mayores? Sí, yo lo tengo claro. Yo quiero hacer física y mate y luego acabar de controlar a dos aéreos. O sea que la verdad es que eso lo tengo bastante claro. ¿Y tú, Pablo? Yo quiero estudiar Inaz. ¿Inaz? Yo creo que luego cuando acabe la entrevista y hablemos por privado, me vais a mandar un par de preguntas para Curro Cuenca, que seguro que pasa por aquí. Vamos, nada más, yo creo que a lo mejor se cree que poniendo comentarios se lo canjean por una entrevista o algo. Bueno, pues voy a decir con Álvaro que os va a hacer un pequeño test muy corto y luego vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Vale. Venga, pues lo primero de todo, ¿cuál es vuestro libro favorito? El mío, El Código de Da Vinci. El mío, El Niño de Pijón de Ryan. ¿Qué película veríais? Yo, El Rec. Y yo me quedo con El Padrino. ¡Guau, muy bueno! ¿Pero has visto las tres? Sí, las tres, las tres. La segunda, la mejor. Sí, sí. A mí también es la que más me gusta. Si tuvieseis que elegir una serie, ¿cuál sería? Juego de Tronos. Yo Breaking Bad. ¿Y una comida? Las croquetas de mi madre. Eso, vamos, clarísimo. ¿Qué son croquetas de pollo? Las croquetas estas con la carne sobre el cocido, eso, vamos, de pollo. Yo, las tortillas de patatas de mi padre. Para que no se enfaden, ¿no? A mí la madre. No, 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 hemos tenido que poner una de cada. ¿Cuál es vuestro lugar favorito de Granada? Pues yo, toda esa zona del Paseo de los Tristes, la parte que se ha gustado bastante. Yo, todo el Albaicín. ¿Cuál es vuestro jugador favorito del Covina de Granada? Yo, el mío, Bortolusi. Yo, Carlos de Cava. ¿Y el baloncesto en general? Lebron. Yo me quedo con Lebron. Dani Rodman. ¿Por qué has visto el documental ahora, no? No. Hombre, yo creo que lo hemos visto todo ya. Era el pasatiempo del lunes. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego. Tenéis que cerrar los ojos, os vamos a hacer preguntas y tenéis que señalaros. O a vosotros mismos o a vuestro hermano. ¿Vale? Vale. Venga, ojo cerrado. ¿Quién de los dos es más desordenado? ¿Y tú, Pablo? ¿Quién dice? Bueno, bueno. ¿Quién de los dos es más presumido? Unanimidad, eh. ¿Quién entrena más? Uy, ahí no estáis de acuerdo, eh. ¿Quién estudia más? ¿Y quién es el más comilón? Uy, uy, uy. Habéis coincidido, habéis coincidido con todos. Pues ya podéis abrirlo, ya podéis abrirlo. Pues nada más, muchísimas gracias. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. A vosotros. Y nada, pues que el próximo será Curro Cuenca, ¿vale? Por supuesto, vamos. Nada más que por el entusiasmo que ha puesto se lo merece, vamos. Bueno, pues, un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.